Si pudiera, colgaría de las paredes de su alma los bocetos que con tanta gallardía fue dibujando a lo largo de la historia, logrando con muchas zancadillas la paridad, y como le pasa al trigo, aunque lo cimbrea el viento, se sigue manteniendo erguida, ofreciéndonos su recompensa. Amanece para ella, como el alba se despide de la noche, deja atrás las miserias y desvelos. Mujer, tu corazón es relicario, donde guardas el amor, la esperanza y el deseo de alcanzar la paz y la unión del universo.